6 personas lesionadas, entre ellas una menor de edad, fue el saldo de la volcadura de una camioneta Ford Lobo color gris de presidencia americana, ocurrida esta lunes en la carretera Valles Naranjo, en las inmediaciones del poblado Lencada, perteneciente a Ciudad Valle. Alrededor de las 8 de la mañana se presentó el percance, donde viajaban en la cabina del vehículo dos adultos y una niña, mientras que en la parte posterior, en la caja, iban otras personas, entre ellos un hombre y una mujer, quienes salieron con diversas lesiones. Luego de ser auxiliados por socorristas de la Cruz Roja y voluntarios, las víctimas fueron trasladadas a diversos centros hospitalarios de la ciudad. Con información de Sergio Compeán, El Mañana Multimedios.